Está claro que nada es para siempre, por eso era sabido que en algún momento la racha victoriosa de San Lorenzo iba a terminar. Los libros de historia del fútbol argentino dirán que el equipo de Manuel Pellegrini llegó a ganar 13 partidos seguidos y que es récord. Pero también dirán que la marcha triunfal se cortó en el sur, ante Banfield, un equipo que con mucha actitud y entrega logró empatarle el partido. La tarde comenzó tranquila para los de Boedo, porque a los 16 minutos Leandro Romagnoli recibió un pase de Estevez, le dio cruzado de derecha y abrió el marcador. Hasta ese momento San Lorenzo no había hecho mucho y Banfield solo atinaba a ser ordenado. Más allá de la ventaja y de tener a Romagnoli, Leo Rodríguez y Erbiti juntos en el medio, el conjunto del ingeniero no encontraba la pelota en el medio y sus llegadas eran a través de pelotas paradas. Aunque igualmente Banfield no preocupaba mucho, el local recién se acordó de atacar con seriedad sobre el final del primer tiempo, cuando Sebastián Bueno entró por derecha y remató desviado. En el complemento se jugó mucho mejor que en la etapa inicial, fundamentalmente porque Banfield salió más decidido. Gracias a esto, el equipo de Mané Ponce llegó a la igualdad. Se equivocó el fondo azulgrana y Bon armó una jugada en la puerta del área que terminó con la definición de Jorge Cervera ante la salida de Saja. A los 4 minutos, el taladro consiguió el 1-1 y el gol le dio confianza, porque Banfield fue otro, muy distinto al de los primeros 45. Del Río se destacaba en el medio y Cervera aparecía más libre y ganaba seguido por el costado derecho, lo que servía para suplir la falta de un enganche. Mientras el ciclón, que no estaba con todas las luces como se lo conoce, llegaba con peligro. En la misma jugada, primero Walter Erbiti y luego el Beto Acosta, perdieron ante el arquero Cristian Lucchetti, que tuvo que esforzarse bastante para que el partido siga empatado. Aunque, igualmente, Sal Prenso encontró el gol y vino desde el banco, porque Lucas Puccineri reemplazó a Erbiti y a los 10 segundos que ingresó, le puso la cabeza al tiro libre que envió Romagnoli. El Beto Acosta se sorprendió al anotar el 2-1. Sin ser más que su rival, los de Boedo, encontraban la diferencia por esa simple cuota de suerte que acompañan a los equipos que andan derechos. Encima, Banfield se quedó menos por la expulsión de Braman Sinisterra, que volvió a pegar y vio la segunda amarilla. La roja que le mostraron al colombiano hizo pensar que el partido ya estaba en manos de San Lorenzo. Pero esto no fue así. Es que el local no se resignó. Cervera continuó desequilibrando por derecha y el fondo del ciclón siguió mostrando distracciones. Esos errores en el área de Saja le salieron caro al equipo de Pellegrini, porque luego de un centro que mandó del río, apareció Sanguinetti solo por atrás y el ex-Sarmiento de Junín, Sebastián Bueno, aseguró el gol empujándola en posición adelantada. Por no perder la esperanza ni la voluntad, Banfield logró empatar el encuentro. Después cualquiera de los dos tuvo posibilidades para ganarlo. Del río se animó y pisó el área, pero no encontró un compañero que la empuje y a Ameli despejó el peligro. Y antes del final, San Lorenzo hizo lo que no hizo en todo el partido. O sea, ir a buscar el triunfo con convicción. Primero el coco a Ameli de cabeza y luego Puccineri. Y nuevamente a Ameli no pudieron vencer a la resistencia de Banfield, que se defendió con todo y al final festejó su primer punto en la apertura. La razón principal de este empate es que San Lorenzo se confió, se relajó y por eso dejó dos puntos en el camino después de cinco meses. Y además abandonó la punta. La garra y las ganas de Banfield hicieron posible que la racha triunfal de San Lorenzo llegue a su fin. Un muy buen segundo tiempo que tuvo el taladro permitió que igual el encuentro en dos oportunidades y hasta que por momentos se lo lleve por delante al campeón argentino. Por eso, este 2 a 2 entre Banfield y San Lorenzo está bien. Intento porque, bueno, hace bien para el grupo que veníamos de dos derrotas y este es un envío anímico para nosotros. Así que me voy muy contento porque sirve para el grupo. Y bueno, en lo personal también me voy contento porque, bueno, hice las cosas bien para el equipo. San Lorenzo hizo mérito para conseguir un empate. Así que los puntos se pierden cuando uno no deja todo dentro de la cancha, cuando logra superar y por evocación los pierde. Hoy día creo que Banfield realmente jugó, lo voy a retirar a lo mejor con mucho foul, pero con mucha aplicación, con mucha gana, luchando cada pelota a muerte y eso también tiene mérito.